¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Che Gaucho Ventura Mall. Comentarles a ustedes que estamos muy poquito tiempo aquí en el patio de comida, pero definitivamente el recibimiento de toda la gente ha sido fantástico y eso es por nuestro sabor exquisito a manos de nuestros chefs capacitados para poder realizar cada uno de los platos que tenemos aquí en Ventura Mall Che Gaucho. Bueno, comentarles a todos de que nosotros nos caracterizamos por poder servirle a nuestros clientes todo lo que son los platos servidos de acuerdo a sus requerimientos de ellos. Quiere decir que ustedes eligen la carne y las cinco guarniciones que van a acompañar. Recordarles a todos que Che Gaucho se caracteriza por tener toda la comida típica de Bolivia y además también todo lo que es riquísimo a la caja china. Recordarles que tenemos chancho a la caja china, costilla de res a la caja china, pato a la caja china, además también chicharrón de cerdo, el riquísimo lechón, asadito colorado, rapi al jugo, picante, picante de lengua y para quienes quieren mixto también tenemos el picante mixto. Además de queperí, pollo al horno, fricassé los fines de semana, sopa de maní los fines de semana y sin olvidarnos el riquísimo majadito y locro. Todo bien servido y por supuesto recordarles que viene con cinco guarniciones a elección del cliente. Y atrapado por las lundas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz.